Tomas un jugo embotellado por la mañana, un té helado a mediodía, una gaseosa con la comida y un par más en la noche. Parece algo inofensivo, pero todas estas bebidas azucaradas en un solo día suman mucha azúcar adicional, que puede provocarte graves problemas de salud, incluyendo la obesidad que causa diabetes, enfermedades del corazón y algunos tipos de cáncer. No te hagas daño tomando bebidas azucaradas. Mejor toma agua, leche o aromática sin azúcar. Cuida tu vida. Tómala en serio. ¡Gracias!